Lo que hemos hecho hoy es notificar el inicio de la transferencia de oficio que tiene los pasos que ustedes conocen. Tasación, selección, concurso, adjudicación y traspaso del titular. Nosotros no creemos que corresponda ninguna medida suspensiva. Nuestra opinión es que no corresponde ninguna medida suspensiva, que por supuesto tienen todo el derecho a apelar y sabemos que han apelado en el día de hoy, pero eso no tiene ninguna situación suspensiva. Hoy la ley está en plena vigencia. Nosotros creemos, y lo dijimos también durante los 3 años que estuvo frenada la ley por medidas cautelares, nosotros entendemos que era una barbaridad que una ley esté frenada por medidas cautelares cuando no hay riesgo inminente, cuando la Corte claramente había hablado de que no había riesgo para la libertad de expresión, porque partíamos de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Pero en este caso, perdón, 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 perdón. En este caso, en este caso, no solamente partimos de la presunción de constitucionalidad de toda ley, sino que ya no es un tema de presunción. Ahora estamos hablando de una ley declarada constitucional por un juez. Por lo tanto, la ley es constitucional, lo dijo un juez, y también terminó con las medidas cautelares que estaban vigentes. Lo que hicimos hoy es notificar, por lo tanto, acaba de empezar la transferencia de oficio de las licencias afectadas al grupo, tal como dicen las disposiciones del AFSCA y la ley vigente. Lo que se inicia hoy es la transferencia de oficio de una ley, de la democracia, una ley votada hace más de tres años, una ley a favor de la libertad de expresión, de la pluralidad, de la diversidad, de la democracia, de la palabra. La verdad que estamos ante un momento histórico porque es una ley de la democracia que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar y, por lo tanto, una ley que va a permitir que nuestra democracia crezca, se profundice, se ensanche, se amplíe con la palabra del conjunto de los hombres y mujeres de nuestro país, pudiéndose expresar las distintas culturas, tradiciones, tonadas, que existen en toda nuestra patria. CC por Antarctica Films Argentina